Los chilenos tenemos miedo, tenemos miedo a la delincuencia. El 50% de los chilenos señalan que el tema más preocupante es la delincuencia y luego temas muy vinculados como son la corrupción, la inmigración irregular y otros. El día de ayer, a dos niñas en la comuna de Maipú que iban caminando hacia su colegio las intentaron secuestrar y meter a un auto. Por suerte pudieron escapar. No tuvo la misma suerte una mujer que tenía un embarazo de 7 semanas y que al intentar robarle el vehículo tuvo una pérdida de su bebé, lo cual es muy lamentable. Y todo esto se une a RUF. Y tú dirás, ¿qué es RUF? RUF son reglas del uso de la fuerza. El gobierno de Chile, el gobierno de Gabriel Boric, propone que las policías tengan unas reglas del uso de la fuerza diferentes para inmigrantes, pueblos indígenas menores de edad y minorías sexuales. ¿A ti te parece razonable que los inmigrantes tengan un trato diferente cuando van a cometer un delito? ¿Que las policías deban tratar distinto a unos delincuentes que a otros? A mí me parece que todos los delincuentes deben tener el mismo trato. ¿Y a ti qué te parece?